Y mucho se trabaja en todo el equipo de Cabaña de la Luisa, pero ya ni una vez más, Guille, respondiendo a la expectativa de la familia Milletti. Bueno, mirá, sí, nosotros en este concurso siempre tratamos de participar porque es el más antiguo, el único que queda en el país, y bueno, el 99, el año que viene, se cumple el 100, como dijo Pedro Rostaño. Yo creo que participando es bueno que se demuestre un poco lo que es ordeñar vacas de alta producción, con altos sólidos y que duren. Esta es una vaca que ganó hace dos años atrás este concurso, y ahora volvió de nuevo y bueno, sigue también respondiendo con sólidos altos, tal vez no con la cantidad de leche que produjo la otra vaca que salió en el segundo lugar, que creo que salió en el segundo lugar, pero que produce más litros, más litros, pero con menos sólidos. Y bueno, eso también se debe mucho a la nutrición. Nosotros siempre nos respaldamos con el amigo José. De esta manera, vos preparás alguna fórmula especial, o es un desafío también que se ve correspondido por el trabajo de la cabaña y también la calidad genética de estos animales. Sí, en realidad hace del año 2005 cuando comenzamos a trabajar y de ahí todos los años participamos. La verdad que el esfuerzo de la familia es muy grande porque preparar estas vacas es mucho trabajo. Hay que tenerlas varios días, acostumbrarlas acá, porque todas las ven acá adentro, pero bueno, son vacas que normalmente hacen una vida de campo y eso requiere mucho esfuerzo de la familia, de los empleados y de todo. Nosotros simplemente lo que hacemos es tratar de aportar lo que las vacas necesitan. O sea, ellos también trabajan con una empresa que les hace el alimento balanceado. Nosotros aportamos la parte mineral, vitamínica, aditivos, tratando de, obviamente, analizar los alimentos previamente a los concursos y de esa forma poder lograr que la vaca exprese todo su potencial. A diferencia a lo mejor de estas vacas en otro sistema que tienen tres ordeñas. Acá hay que destacar que la vaca está en un galpón que desconocía, que pasa gente y que está con dos ordeñas. Y con un promedio de más de 30 litros por cada ordeño. Sí, exacto. Estas estuvieron arriba de los 60 litros, con muy altos sólidos, arriba de 360 y 360 proteína, lo cual amerita, digamos, destacar de estas vacas la genética que tienen. O sea, una alta capacidad de producción de sólidos más allá de los litros. Yo, por parte de Vladec, los quiero felicitar y, aparte, agradecer por la confianza que depositaron en nosotros y por permitirnos estar con ustedes tantos años, ¿no? Así que, felicitaciones y muchísimas gracias. Una fórmula de campeones. Vladec, la nutrición animal y Cabaña de la Luisa, aquí el éxito compartido con todos ustedes aquí en el concurso lechero de Rafael, el más antiguo del país. Gracias. Gracias.